La marca turística ha de implantarse en todos los materiales de promoción exterior, como en los servicios de información y atención turística dentro del país, región o ciudad, válido para todos los públicos en los portales web y en los materiales administrativos de la institución responsable para la promoción. En su diseño y definición se debe de entender el valor de la identidad que puede transmitir, ya que la marca constituye el elemento mínimo de comunicación con el cual se puede difundir y reconocer el destino. En realidad es mucho más que eso, porque de hecho el principal valor de cualquier producto, empresa o lugar en el mercado está directamente relacionado con el reconocimiento del mismo y con el contenido de su imagen y posicionamiento competitivo. Una situación desfavorable han sido los constantes cambios de marca que van acompañados de las administraciones federales, estatales y municipales, en el cual se modifican la marca y el eslogan, que le dan sentido e identidad, no al destino sino a la administración en turno, y por ello no se apuntalan al llegar la nueva administración, opta por presentar una nueva marca que tarda en su proceso de posicionamiento. Caso contrario, queda de manifiesto la consolidación a largo plazo de la marca del destino y marca turística que a lo largo de más de dos décadas se mantienen aún vigentes en los mercados mundiales. Ejemplo de ellos están presentes el I Love New York y los soles de Miró en Turespaña. Existen debates para definir qué es lo más conveniente, si crear una marca turística o una marca de país, en lo cual lo segundo es más complejo, ya que la cobertura de línea de productos es muy amplia. En nuestro país, por ello se ha versado en los últimos años sobre la marca del destino en algunas entidades de la república, que se resguardan sobre la marca paraguas que corresponden al estado y estos a su vez sobre la marca México. Joseph Chias a su vez recomendó que no es bueno acompañar la renombrada marca turística a la de algunas marcas de productos de consumo e industriales, realizando una especie de co-branding, esto bajo controles muy claros de calidad del producto. Hay casos en los que incluso equipos deportivos las aplican en sus uniformes. La marca turística será sin duda alguna el estandarte de la promoción al exterior, con la lógica de concentrar los esfuerzos promocionales fuera del territorio, ya que es ahí donde se deben de extender los mismos. Resulta ilógico en algunos casos hacer enormes esfuerzos promocionales del destino y de las actividades recreativas y culturales que llevan implícita la marca en el mismo destino. La definición del mensaje permanente que acompaña al gráfico es uno de los temas que diferencian a los territorios que tienen una estrategia a largo plazo, preguntándonos qué comunica más y posiciona mejor. Para ello, es necesario acompañar a la identidad y en la tipografía orientarlo al cliente en su idioma correspondiente. España, Spain. Brasil, Brasil. Alemania, Deutschland. Francia, France, etc. Reflexionemos. Es muy importante que todos los actores sociales del turismo, desde lo público, privado, social y académico, adopten de forma cooperativa y colaborativa el uso y aplicación de la marca en sus edificios, en sus uniformes, en sus portales, en sus folletos, apropiarse de ella para que de forma efectiva se consolide y sea permanente. Llegó Ye frequentemente a México, solamente a México y estabele integran al licence. ¡Oh, fuckin! último 청소, só försöker completamente. Gracias por ver el video.